¿Tú crees que encuentre la indicada? Sí, es que ni mi tío, mi tío si lo vas a encontrar. Necesito un teléfono más creo para esto. Masía potencia. Estimados, el día de hoy estamos con la gran Eli, con quien vamos a tocar el tema ¿Cómo conquistar mujeres bonitas si eres feo? Cuéntame, invitada, ¿qué crees tú que podría ser un feo para conseguir buenas chicas? Bueno, un feo para conseguir buenas chicas primero y principal, tienes que tener una buena billetera. Platita, platita, ¿no? Un cachete gordo ahí. Luego de repente lo lógico sería pensar, ¿no? También un buen carro, es posible. Sí, claro. Buenos contactos. Que tenga una verga de repente gigante. La que era de... Sí, la verdad que sí. Pero el día de hoy les voy a dar consejos para humanos promedio que definitivamente funcionan. Tengo muchos amigos míos que no tienen un sol, son bien chancados al igual que yo y de repente ni siquiera tienen físico pero con estos consejos han logrado levantar muy buenas chicas. Así que el día de hoy les voy a dejar las fijas para que ustedes también puedan conseguirlo. Esta técnica que les voy a dejar el día de hoy se llama recompensas intermitentes y para entenderla mejor les voy a dejar un ejemplo. Te debe haber pasado que de repente tienes un amigo feo y que al inicio siempre te presta mucha atención, tú te sientes cómoda con él pero llega un momento en que ya no te presta tanta atención y tú te preguntas por qué no lo hace. Claro. Esa es la recompensa intermitente. Para tenerlo más claro aún, imagínate que estás usando Tinder, la aplicación para conseguir pareja. ¿Tú has usado Tinder? Bueno, lo he usado la primera vez. Una vez lo descargué. Me pareció que era muy fastidioso porque al inicio te escriben mucha gente. O sea, es algo que tú no puedes controlar. O sea, sí puedes controlar como el rango de edad pero igual es un fastidio. ¿Qué rango de edad te gusta? Un poco más mayor que yo, no de mi misma edad. ¿40? ¿40 o 50? No, tampoco te pasa. Un poco mayor que yo. Mayor que yo. Un poco mayor que yo. Sí, el Tinder es un poco... A algunas personas les va bien. Es más, yo descargué un software para que a todas le dé like. Entonces le daba like a todas y después entre las que me habían dado like a mí, descartaba, ¿no? Claro que a veces me comía un par de maricones también que se ponen como si fueran mujeres, ¿no? Pero no, no tuve muy buenas experiencias con Tinder. Sin embargo, este... Puedes probar tú si te va bien con el Tinder, bacán, ¿no? Pero a lo que quiero llegar, la técnica es... ¿Qué hace Tinder? Cuando tú te inscribes en Tinder sin poner un sol, te muestra con muchas chicas y es muy probable que tú al inicio hagas match con varias. Pasan unos días y dejas de hacer match y te pide que le metas un poco de plata para mostrarte mucho más. Le metes plata y nuevamente haces match. Soy simpático, dices. Pasa un tiempo y te pide más dinero para mostrarte con más chicas. Así funcionan las recompensas intermitentes. Ahora, esto no es tan fácil. De repente, cuando tú ves que no tienes match, empiezas a aburrirte y dejas la aplicación, nuevamente el Tinder empieza a darte la posibilidad de conocer más chicas para que tú te quedes ahí. Lo mismo funciona con Instagram, funciona con Facebook, en los casinos. Y una persona que maneja muy bien esto de las recompensas intermitentes son las mujeres. Ustedes lo hacen siempre. Cuando de repente tienen un chico ahí detrás, pero ven que ya no les escribe mucho, le mandan un hola o le mandan un saludito o un toque. Claro, es hola, no me olvides. Y lo deja ahí y el chico dice me está escribiendo de nuevo. Y como huevonazo regresa y está detrás de la chica. Y ustedes lo saben, a muchos se la deben haber hecho. Y eso es precisamente este método de recompensas intermitentes. El diablo les voy a dejar las fijas para que ustedes también puedan aplicarlo y para que puedan conseguir chicas simpáticas. Lo primero que tienen que hacer, paso número uno, es estudiar a su víctima o a su futura pareja. Tienen que saber qué cosas les gustan y tienen que ver qué cosas le agraderían ver. Por ejemplo, yo tengo una amiga que es una madre soltera, la tengo en el WhatsApp, viente todo en la culona. Y de vez en cuando subo estados de chistes de madre soltera. Por ejemplo, está la madre soltera arreglando al niño y el padre nunca lo recogió. Y ella se identifica con eso. Y cuando lo subo, ella me escribe porque se ríe. De repente le puedo mandar ese meme también y luego con cierta constancia y un día dejo de hacerlo. Y la chica se pregunta ¿por qué ella no me manda memes? Porque ya la acostumbraste, le ha generado la adicción y es ella la que te empieza a hablar. Eso tú puedes manejarlo. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo o no? Sí, claro. ¿Te la han hecho alguna vez? Bastante. Bastantes veces. ¿Cómo te la han hecho? ¿Cómo te la han hecho? Estamos hablando de ese tema. No, no, no. Para otro video vamos a tocar ese tema más duro. Pero a ver, cuéntanos uno. Realmente te deja de responder. O sea, no te responde, no te responde. Ah, ok, no me respondas. Cuando me escribas, ya sabes. Entonces, bueno, empieza la venganza. Claro. Así que eso es lo que ustedes tienen que manejarlo. Pero tienen que manejarlo bien. Porque si de repente ustedes ya no le escriben nada, también la chica se va a aburrir porque nunca le escribes. Entonces tienes que buscar el punto exacto. Otra cosa que tienes que estudiar es ¿Cuándo son los días bajos de la chica? ¿Cuándo están los días depresivos? Toda mujer tiene días depresivos. Y no es un día, suelen ser varios. Y ahí tú tienes que entrar. Y muchos van a preguntar, ¿Y cómo sé cuál es el día depresivo? Fácil. Métete a su Instagram, a sus estados de WhatsApp, y vas a ver. Sus estados van a reflejar que la tipa está depresiva. ¿Qué tipo de estado depresivo puede ser? ¿Una canción de repente? No necesariamente. Creo que más imágenes. Imágenes, ¿no? Ya, si pone frases de superación personal, ya eso es confirmado. Ahí no solamente está depresiva, si no tiene problemas, ¿no? Pero si la tipa tú ves que está más o menos bajoneada en ese momento, escríbele. Porque es cuando tienes más posibilidades. Los feos dominan muy bien esta técnica. Ellos saben cuándo escribirle. Y un tip adicional que te puedo dejar es nunca le escribas ni viernes ni sábado, porque justo ahí todos los pajeros le están escribiendo porque todos quieren darle huevo. Así que más bien escríbele cuando ella está aburrida. Es muy probable que sea entre lunes a jueves y hay muchas más probabilidades de que ella te responda en ese momento. Ya que estamos hablando de escribir, tienes que también saber que si tú le escribes y ella te responde y te sigue la conversación, quiere decir que está interesada. Pero si te responde cortante, ¿qué significa? Que, ay, no me escribas, que la di ya. Es un no jodas. No me jodas. Es un no jodas así, ¿no? Un cartel en la cabeza. Es así como que, hola, y tú dices, ay, hola, ¿cómo estás? ¿Y qué me cuentas? Exacto. El número. Exacto. Esa es verdad la había escuchado. Así que no hagan esa raya. Siga, no contesta. Simplemente no sigan ahí. Hay muchas razones por las cuales ella no te contesta. Primero, porque eres tan feo que ni siquiera esta técnica aplica. Pero bueno, hay una forma de superarla siempre. La siguiente es porque de repente está ocupada. Está trabajando y chequeó el teléfono así de casualidad nomás. Y muchos colegas, yo veo, me mandan los mensajes. La chica no le responde y ellos le dicen, oye, ¿por qué no me respondes si estás conectado? Entonces la chica, hay un momento que también el clitor y se le hincha porque ya no aguanta tanto, me van jodiendo y termina bloqueando. Así que trata de evitar eso. Y el siguiente motivo por el cual ella no te contesta es porque está con su pareja. Las chicas más simpáticas casi siempre van a tener pareja. Y muchos dicen, no, tiene pareja, no le voy a hablar. Pero tienes que hablarle porque en algún momento va a terminar con él y ahí tú puedes aprovechar. Entras ahí el consolador, el paño de lágrimas. Así que por eso no te estreses si ella no te responde y deja la conversación que fluya. De repente en algún momento ella está aburrida, va a estar revisando sus DMs y va a encontrar tu conversación y ahí te responde. Y tú no corras a responderle todo desesperado, ¿no? Respóndele con calma, trata de poner cosas así que tengan sentido. Ese es el primer paso, es estudiar a tu futura pareja. Siguiente paso es darle los incentivos que estamos hablando, los incentivos intermitentes. Por ejemplo, toda chica quiere que le den atención, pero si le dan mucha atención cae en la fruta. No hay exceso. Cae en la friendzone, ¿verdad? Sí. O cae en acoso. Digamos, si un chico te escribe todos los días buenos días, ¿te gustaría o en qué momento te aburre? Ay. Depende del chico. A mí no me gusta la rutina, a mí particularmente, me molesta. A ninguna le gusta. O sea, si me escribe un día, hola, ¿cómo estás? Ok, le respondo. Si me escribe el segundo o ponte cinco días seguidos, ya no le respondo, lo dejo en visto. Claro, es una manera en que la chica siente que le está... Es como que ya basta, entiéndelo, tengo otra vida. Exacto. Está desesperado y por favor, tengamos una relación. Eso se nota mucho. Tienes que darle atención, pero no pasarte de límite y tampoco no llegar al acoso que es lo que habíamos hablado previamente. Luego, también tienes que darle de vez en cuando invitarla a salir, pero nuevamente, si le invitas a salir todos los fines de semana, te va a empezar a destruir la billetera porque va a llegar un momento en que la tipa siempre va a ir escalando porque a las mujeres les encanta escalar. No porque sean interesadas o tal vez un poco, pero es porque es su naturaleza ir trepando, trepando y dominando al hombre. Así que si tú siempre la sacas a comer, cada vez vas a tener que ir a restaurantes más caros, vas a tener que ir a hoteles más caros porque la chica nunca va a estar satisfecha. Yo sé que eso no aplica contigo, pero lo debes haber visto en otras chicas. Tengo amigos. Tienes referencias. He escuchado referencias donde sucede eso. Así que las recompensas que tú le des a la chica, sacarla, pasear, tiene que ser algo que nuevamente no caiga en la rutina. ¿Hasta acá tiene sentido? ¿Tú crees que hay algo que no aplica? No, sí, tiene sentido. ¿A ti te gustaría que un chico te saque a pasear? ¿Te saque a pasear? ¿Cómo se muere? Armando, un saludo para Armando. Puedes seguirlo su Instagram arroba armandoerecciones. Así que a todas las personas que lo agreguen a Armando van a entrar a sorteo también de los polos pene gordos. Puede ser el polo pene gordo. Mira qué bonito te queda el polo. En un rato se va a parar la invitada para mostrar sus ganancias. Tenemos un video acá con él de repente. Romacho, ¿qué tal el entrenamiento? ¿Qué tal? Está duro el entrenamiento. Está duro. Si quieren seguirte en Instagram en las cachetonas, ¿cómo lo hacen? Como estefanoperromacho.be Es un dominio fuerte. Carlitos, el seductor de ninguna mayor de 70 años se le pasa. Por favor. ¿Qué tal el entrenamiento? ¿Qué tal el entrenamiento el día de hoy? Está bueno, está bueno. Buen domingo. Sosificando el domingo. Hasta la semana. Haciendo un poquito de espalda acá con Remo. Y quiero comentarles de que pueden ingresar a nuestro grupo de Facebook spotme69.com donde pueden compartir sus mejores memes y los memes que poseen van a entrar al sorteo de aminoácidos y batidos. También los mejores comentarios que dejen en nuestro video. Bien, el siguiente punto. Ya estamos claros. Primero, estudias a la chica. Luego, la saludas, la tratas bonito pero sin caer en el acoso. Ahora, esto no creas que de la noche a la mañana porque ya lo escuchaste en este video lo vas a hacer al 100%. No, ahorita tienes la idea. Vas a ir practicando, lo vas a ir la vas a cagar con muchas chicas hasta que vas a agarrar el truco poco a poco. Y el tercer punto muy importante es tienes que incrementar tu valor. Tienes que ser atractivo para ella, no necesariamente físicamente. ¿Qué puede hacer un chico feo para ser atractivo para una chica? Primero, tiene que trabajar en su autoestima. O sea... Tiene que trabajar. No, de verdad, en su autoestima. Porque yo digo, ay, es que yo soy feo y tengo eso en la cabeza, ¿no? Entonces me gusta una chica pero realmente si no la conoces entonces baja donde la chica le quieres hablar pero te sientes inseguro y entonces ay, es que yo no me voy a prestar atención es que cualquier cosa, ¿no? Entonces puede ser que a la chica le gusten los feos. Claro, hay un montón, porque se sienten más seguras con un feo que con un patita pintón. Sí, pues a veces se los busca cualquiera, ¿no? Así que eso es lo que tú y tienes que creértela porque si tú no te la crees nadie se la va a creer y precisamente los feos que tienen buenas chicas ellos se creen los máximos, los máximos. Así que tú tienes que creértela. Ahora, es fácil decirlo nuevamente. Oye, pero no me la creo. Igual vas a decir un truco que me ha funcionado a mí toda la vida. Es compárate con su pareja actual con algún ex de ella o con su hermano. Comprárate y vas a decir ¿qué tiene ese huevón que no tenga yo? Bueno, si tiene muchas cosas y tienes que trabajar, ¿no? Pero si más o menos te vas a dar cuenta que es lo mismo que tú porque no puede haber tanta diferencia y si hay mucha diferencia con su ex o con su pareja actual trata de incrementar tu valor también. Tienes que incrementar tu valor, tienes que de repente, no todo es la pinta, tienes que trabajar también en la forma en que hablas. Para mejorar la forma de hablar, lee un poco 10 páginas diarias del libro que tú quieras, pero 10 páginas diarias, léelas, anda al gimnasio, si no tienes para el gimnasio empieza a entrenar un poquito en tu casa, mejora tu físico, baja tu porcentaje de grasa, consigue más amigos, vuélvete más sociable. A la chica le gustan los chicos sociables, definitivamente. entonces eso va a hacer que la chica se sienta atraída a ti. Si por ahí empiezas a ser más amigas y la chica va a ver que tú estás rodeado de amigas, eso también incrementa tu valor, porque la chica no es tonta a veces si tiene amigas, es porque medianamente tiene algo interesante que ellas han visto en él, o no. Tiene algo de sentido acá, esto de las amiguitas todas dicen que no, pero al final siempre funciona. Así que ya sabes, tienes que incrementar tu valor, primero es estudiar tu víctima o futura pareja, luego saber en qué momento atacarla, luego incrementar tu valor y finalmente algo que es importante acá, una vez que tú ya conseguiste generar adicción en la chica que ella no pueda dejarte, que es el escenario que vas a lograrlo, confes muchachón, vas a lograrlo, no abuses de ella, no le prometas cosas que no son. ¿Me explico? Claro. Te veo el pasado también a ti. Sí, pues. Te pintan cosas que no. Ay, sí, te bajó la luna en las estrellas y no, sí, yo me la bajo sola. Termina bajando otra cosa también, pero no le prometas, si tú no quieres nada serio con la chica, no le prometas una relación, no le prometas formalizar o algo a largo plazo, porque si no la tipa está como cojuda ahí esperando y llega el momento en que no se da la cosa o si no se da cuenta que la habías estado usando y la venganza es fuerte. Es decir, la venganza es jodidamente mala. Es adulta. Sí, así que acá la buena experiencia también, Así que trata de ser claro siempre con las chicas y acá muchos van a decir no, pero si le digo mis intenciones, no me va a hacer caso. No, es lo mejor. Realmente es lo mejor decir las intenciones. O sea, quiero salir a rumbear y pasarla divertido. Ok, se lo dice. Desde el inicio. Créeme que es mucho mejor a caer en otra cosa, porque si no, se ilusiona y después, bueno, vendrá la venganza. y nadie es sincero. Todos mienten, todos te meten en cuenta. Entonces, cuando la chica encuentra a alguien sincero, va a estar con él y es muy probable que ella trate de cambiarlo porque es súper clásico de algunas chicas, ¿no? Que lo ven pendejo y quieren cambiarlo, pero al menos por tu parte estás cumpliendo en decir las cosas como son y creo que lo que más busca una chica en un hombre es que sea sincero. Al menos todas dicen eso. Es una cara de, bueno, si une las cosas. Una, una. ¿Dónde lo conseguimos? Creemos que tiene que seguir investigando. Está un claro ejemplo, hombre, sincero. Así que espero que les haya gustado el tema de hoy. Acá les doy más o menos una idea de cómo es el tema. Pueden ingresar a tiobalta.com donde voy a desarrollar estas técnicas más a detalle. Voy a poner acá fotos de la invitada sobre todo para que puedan motivarse también. Y quiero decirles que si quieren asesorías en dietas, entrenamientos o temas maritales pueden escribirme al siguiente WhatsApp. Estoy dando asesorías también a las personas del extranjero pueden unirse al grupo Spot Me en Facebook. Estoy con un nuevo Instagram porque me eliminaron el Instagram anterior. ¿En serio? Y eso es que yo cuelgo cosas así inmaculadas, pero la verdad no sé por qué. Y el nuevo Instagram es arrobatiobalta y si quieren entrar en el sorteo de los polos penegordo muestra tu polo penegordo. Mira que simpática sale la invitada con su polo penegordo o suplementos o batidos está con el pene. Pueden postear en Instagram el hashtag tiobalta y van a entrar al sorteo y cualquier consulta que tengan ya saben la conversación recién empieza pueden dejar entre los comentarios. Gracias a la invitada. Gracias a Eli por haber venido.